¿Qué es el club de América? Un mundial de clubes en Japón, campeón de campeones, campeón de Copa de Gigantes Y bueno, lo más importante es que toda mi disciplina de niño que me empiezan a mis papás Y esa huella quiero dejar aquí en Rosarito, o sea, impartir mi alegría, mi satisfacción por los niños para que logren sus objetivos Raúl, comentanos un poco tu visita aquí a Playas de Rosarito, el objetivo Bueno, me llamó mucha atención aquí en Rosarito, en primera porque un lugar turístico como ciudad espectacular Y bueno, ya hablando en lo deportivo, tengo un buen proyecto para los jóvenes Tratar de impulsarlos a lograr sus metas, sus sueños, que es formativo Abrir una academia de fútbol y bueno, de todas las categorías, niños y niñas Y estoy viendo donde puedo instalarme, estoy viendo si puedo abrir la, eliminar la zapata para abrir mi academia Y bueno, empezar así como empecé en Tijuana, en la Unión de Santos Hace un año empecé Empecé con un niño, hoy ya tengo arriba de 200 niños, gracias a Dios, en un año Buscar patrocinadores para apoyar a los jóvenes, de bajos recursos Buscar nivel, hacer grupos elite Los que más de formación, los que están más avanzados Pero yo vengo para eso, para, como dicen, no uno, sino muchos jugadores, muchos niños Lleguen muy alto El amor, el américa, el américa, el américa es campeón Daste la final, eres campeón, Raúl Y eres a Dios A la fuerza de todo este público y a todos los compañeros y de la directiva y del cuerpo técnico Llegamos ser campeones Es una meta que teníamos Ahí viene el alma, en el corazón Y gracias a todos los compañeros que metimos la patita hoy Y el corazón de todos los campeones El campeón